Está en vivo ya. Ya. Puedes compartir pantalla, Stephen. Sí. Bienvenidos a los que están aquí a esta nueva sesión del coloquio, sesión de fiochera del Coloquio de las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Stephen Griffith, de la Universidad de Talca, que nos va a hablar de funciones propias para operadores de Dunkel. Asumo que se pronuncie así. Así que adelante nomás, Stephen. Gracias. Sí. Creo que en el anuncio hay otra parte también que no escribí aquí. Voy a poner entre paréntesis. Veremos qué tanto de esto vemos. Y teoría de representaciones. Entonces, quiero empezar con el dato que necesitamos para todo el resto de la materia de la jornada. Entonces, el dato es un grupo lineal finito. Actuando en un espacio complejo. Voy a escribir entonces este h más fractur para un espacio, c espacio vectorial de dimensión finita. Y dentro de, o actuando en h, voy a fijar un grupo, w, que tiene que ser un grupo finito de transformaciones lineales de h. O sea, no es solamente un grupo finito. Viene con esta incrustación en el grupo general lineal de h. Entonces, deberían pensar que el dato aquí es algún grupo finito de simetrías de un espacio vectorial. Y no voy a permitir un grupo cualquier. Voy a especificar la clase de grupos en que estoy interesado. Entonces, dentro de w, voy a definir este conjunto r, que es el conjunto de reflexiones. Estos son los elementos r en w, tal que la codimensión del espacio fijo, que voy a escribir fix de r, codimensión en el espacio h. Entonces, el fix también es el espacio fijo de r actuando en h. Esto vale 1. Entonces, uno no puede hablar de este conjunto para el grupo abstracto, w. Depende en cómo está incrustado como un grupo lineal. Y voy a asumir... Voy a asumir dos cosas. La primera, por conveniencia, más que nada. Voy a asumir que h es irreducible como w. Es decir, no hay ningún subespacio propio, no cero, de h, estable bajo w. Y segundo, voy a asumir que w es generado por r. Que voy a escribir así, r en triángulos. El conjunto r en triángulos, para mí, ojalá para todos, es estándar de notación. Significa que esto es el subgrupo de w generado por r. Entonces, estoy asumiendo que w mismo es generado por las reflexiones que contiene. Y quiero mencionar algo sobre la clasificación de tales grupos w. Hay una clasificación bastante bien conocida. Normalmente se atribuye a Shepard y Todd, pero creo que esto no es justo, es trabajo de muchos matemáticos. Voy a decir un par de palabras sobre la clasificación. Entonces, esencialmente hay dos cepas de grupos de reflexiones irreducibles. Hay, entonces, los grupos con estas dos propiedades 1 y 2. Grupos de reflexión vienen en dos cepas, como dije. Pueden ser lo que se llama emprimitivo. Lo que quiero decir esto es que se puede descomponer el espacio H como suma directa de ciertos subespacios. H1, H2, suma directa, etc. suma directa, H1, N. Y bueno, como H es irreducible como W modelos, no pedimos que estos subespacios sean estables bajo W. Lo que pedimos es que W los permuta. Para todo W, W, W y todo J, todo I, entre 1 y N, W del espacio H, W tiene que ser igual a algún otro subespacio H, J. Entonces existe un J entre 1 y N con esta propiedad. Y es fácil clasificar los grupos de reflexiones en primitivos. Voy a mencionar esa clasificación en un momento. Y el caso contrario es el caso donde el grupo es primitivo. Y aquí la clasificación es más interesante. Voy a decir al tiro que son los grupos primitivos. Entonces hay una familia infinito, el grupo SN, el grupo simétrico, actuando no en la representación más obvia, pero en el subespacio donde las coordenadas suman a cero. Dentro de CN. Entonces el grupo simétrico, la representación quizá más importante del grupo simétrico es su representación vía permutaciones en espacio de dimensión N, lo cual no es irreducible. Pero este subespacio donde las coordenadas suman a cero, eso es irreducible. Y de hecho es un grupo primitivo actuando ahí. Y 34 grupos excepcionales. Que son... Bueno, por lo menos para mí, cuando yo por primera vez vi esta lista, lo encontré como demasiado. Es peor que la clasificación que los grupos simples, ¿cierto? Porque ahí hay grupos de tipo Lee y hay 26 excepciones solamente. Mientras acá hay todo este menagerie de grupos excepcionales. Y peor aún, la lista de Shepard y Todd es enumerado así. G4, G5, etc. Hasta G37. Y todo el mundo, por alguna razón, incluso yo en mis artículos, yo ocupo esta misma anotación. Pero uno no sabe nada de uno de estos. Los números aquí no significan nada. O sea, el orden es básicamente arbitrario. Entonces, es horrible. No es como para la gente que estudia la teoría de Lee. La indexación, por ejemplo, de diagramas de Denkhan es mucho mejor. Porque por lo menos te dice el rango del diagrama. El índice ahí, el A5, significa un sistema de raíces de rango 5. Mientras acá esto es simplemente una lista sin ningún orden. Entonces, quiero explicar un poquito cómo ordenar en la cabeza estos grupos antes de seguir con la charla propia. Y volviendo un momento a los grupos en primitivos, voy a describir todos ellos. Entonces, todos pertenecen a una familia que se llama G. Es una sola familia de grupos que tienen tres parámetros que voy a anotar. G, L, M y N. Este N es el mismo índice que acá. De hecho, para un grupo en primitivo irreducible, cualquier sistema de primitividad tiene que tener estos subespacios de dimensión 1. Y estos son lo que se llaman los grupos. Voy a colocar entre paréntesis. No me importa tanto la definición precisa en este momento. Voy a simplemente decir que estos son los grupos monomiales. Voy a decir en palabras más o menos que son. Cuando M vale 1, primero, el grupo monomial que corresponde ahí es el grupo de todo matrices N por N, donde las entradas son elécima raíces de unidad o cero. O sea, y donde en cada fila y cada columna hay un único elemento de no cero. Entonces, son muy parecidos a matrices de promotación, salvo que uno permite raíces de unidad de orden L en vez de 1. Entonces, como un grupo abstracto, G, L, 1, N, como grupo abstracto, es isomorfo al producto semidirecto, Z módulo LZ, un grupo cíclico de orden L. Uno forma la suma directa de N copias de este grupo, y ahí actúa por permutaciones el grupo simétrico, y respecto a esa acción por automorfismo, se puede formar el producto semidirecto. Y este, cuando uno permite un divisor M, M ahora es un divisor L, ahora voy a decir en palabras cuánto vale este subgrupo, es un subgrupo de hecho normal, y consiste en todas las matrices aquí, donde el producto de los elementos no cero, elevado a la potencia L dividido en M, vale 1. Entonces, es el kernel de cierto homomorfismo, para si no es el determinante, pero no es el determinante. Esos son todos los grupos en primitivos, ahora hay ciertas excepciones pequeñas, para L igual a M igual a 2 igual a N, creo no es irreducible, pero cualquier grupo en primitivo aparece en esta lista. Y, entonces, normalmente hay, para cualquier cosa que tiene que ver con representaciones, hay toda una maquinaria combinatorial que hemos desarrollado para trabajar con estos grupos, que es muy parecido a la combinatoria de particiones que tiene que ver con el grupo simétrico. Ok. Bueno, ¿hay alguna duda ahí, hasta el momento? Si hay dudas en el chat, a veces no veo muy bien el chat, voy a dejarlo aquí. ¿Sí? Por ahora está vacío, no hay preguntas. Ok. Te aviso si aparece. Ok. Ok. Voy a hablar un poquito de los grupos primitivos. Entonces, quiero describir 19 de los grupos primitivos, los de rango 2, que son los más numerosos y variados en algún sentido. Entonces, estos son los grupos. Y quiero decir cómo ordenar en la cabeza de uno estos grupos de rango 2. Es decir, rango aquí quiere decir la dimensión del espacio H en que está actuando. Son grupos de matrices 2 por 2, en otras palabras. Ya, estos caen en tres familias. Voy a describir. Y solamente puedo hacer dibujos para dos dedos. Hay una familia tetrahedral que tiene que ver con el tetrahedro. Hay una familia octahedral o cúbico que tiene que ver con un cubo o un octahedro. No sé por qué. Tengo el costumbre de llamar a toda la familia octahedral, pero como el octahedral es dual al cubo, sería lo mismo decir la familia cúbica. Y también hay una familia icosehedral y no voy a intentar dibujar a mano ni cúbico cedro. Ok. ¿Cómo se obtiene estos? Entonces, voy a empezar pensando un poco en el grupo SO3. Este es el grupo de emociones rígidos de espacio trisdimensional que preserven el origen. ¿Cierto? Y este grupo recibe un homomorfismo sobreyectivo del grupo SU2. Ok. Tiene muchos otros nombres. Voy a escribir. Hay varias coincidencias en dimensión pequeña. Esto se puede ver como el recubrimiento SPEN 3, DSO 3. O también se puede ver como la tres esfera dentro del alto de ecuatorneados. Y, bueno, ¿por qué entran los sólidos platónicos en mi clasificación? Bueno, definitivamente no es en mi clasificación. Pero, ¿cómo entran estos sólidos platónicos en la clasificación? Uno puede empezar con un grupo de simetrías de uno de estos objetos. y esos grupos debería haber mencionado esta clasificación es todo salvo conjugación. En otras palabras, cualquier grupo de reflexión es irreducible es conjugado a uno de estos grupos. Y hay muy pocas para hacer, como dije antes, hay ciertas excepciones donde LMN son pequeños cuando o bien el grupo no es irreducible o bien es isomorfo a otro grupo en la lista, pero son pocos. Aquí también puedo empezar con cualquier subgrupo finito de SO3, pero otra vez, salvo conjugación, no hay tantos de ellos. Existen los grupos cíclicos, los grupos diédricos o diédrales, no sé, y estos tres grupos platónicos. Y estos tres grupos platónicos son los que producen grupos primitivos de rango 2 de la siguiente forma. Entonces, voy a escribir para el grupo de emociones, de hecho, debería no escribir simetrías, sino en movimientos rígidos. el grupo de movimientos rígidos de simetrías que son movimientos rígidos del tetrahedro. Voy a anotar T, mayúscula, y el grupo aquí voy a anotar O para octahedral y aquí I, mayúscula. Aquí digo movimientos rígidos en vez de simetrías porque no quiero permitir reflexiones. Todos estos movimientos preserven la orientación para que sean subgrupos de SO3. Ya. Ahora, a cada uno de estos puedo asociar su pre-imagen bajo este recubrimiento doble. Entonces, voy a escribir un T linda para pi inversa de T. Y O linda para pi inversa de O y linda para pi inversa de I. Y ahora, estos son subgrupos de SU2 y como tal no contienen ninguna reflexión. Y hay toda una historia bonita de la teoría de representaciones de estos grupos y la conexión con geometría algebraica. Estos grupos actúan obviamente en C2 y las cocientes por ellos son entre las singularidades de Duval más interesantes. Entonces, y hay una correspondencia, por ejemplo, entre las fibras excepcionales de la resolución minimal de singularidades y representaciones complejas. irreducibles de los grupos correspondientes, llamados la correspondencia de Mackay. Pero, para mí, entran porque dan una forma de organizar todos los grupos primitivos de reflexiones de rango 2. Aquí debería haber escrito de reflexiones, eso es importante. Ok, entonces, cada uno de estos grupos tiene un exponente de hecho igual al orden del grupo de movimientos rígidos correspondiente. Y lo que puedo hacer ahora es formar tres grupos de reflexiones que voy a anotar. No tengo una anotación muy buena para esto, pero voy a colocar simplemente una doble barra aquí. entonces es tlinda math bb y o linda math bb y linda con una línea extra ahí. Y estos grupos, lo que uno hace es simplemente, entonces, tlinda es un grupo de matrices finito en SU2 de orden 24, o linda es de orden 48 y linda de orden 120. En cada caso, formo el grupo que consiste en toda matriz escalar z por g, donde z es una raíz de unidad de orden 12, arbitraria, y g es un elemento de t. en otras palabras, entonces aquí, z es una matriz de escalares, aquí estoy escribiendo z en otras palabras para la matriz z 0, 0, z. Donde aquí, bueno, siendo un 2, un raíz de unidad de orden 12, es alguna potencia de e al 2 pi partido en 12. Y lo mismo con O, O es z por g, O, linda, math, pb, es z por g, donde z a la potencia 24, base de 1, y g es un elemento de o. y y consiste en todo matriz escalar z por matriz g, donde z es la raíz de unidad de orden 60, y g pertenece a i, linda. ok, y estos en algún sentido, estos son los únicos grupos primitivos de rango 2 en que pienso yo, porque cada otro se obtiene, estos son grupos de reflexiones, estos tres, y son los más grandes, entonces, no recuerdo cuántos subgrupos hay, se puede dejar uno, hay 19 en total, pienso que son 5, 7 y 7, quizá, pero el punto es que estos son grupos de reflexiones primitivos, irreducibles, oye, esos 19 incluyen al de la familia infinita, al S3? no, no, primitivos, primitivos, ah, perdón, S3, no, no, perdón, no, S3 no está incluido en estos 19, son 19 grupos excepcionales primitivos, vale, S3 creo que no aparece aquí como subgrupo de uno de otros, subgrupo normal, como, como, estaba diciendo, son grupos de reflexiones, pero ciertos de los, bueno, ok, son grupos de reflexiones primitivos, excepcionales, y, bueno, sus órdenes son fáciles de recordar, esto, T, el orden de T, ok, hay una pregunta en chat, voy a responder un momento, antes de responder voy a escribir los órdenes, orden de I, 60, órdenes de estos, bueno, esto es un recubrimiento doble, de SU2 en SU3, entonces, todos estos tienen orden en el doble de datos, pero las, los órdenes acá son más fáciles aún de recordar son los cuadrados, entonces, 12 cuadrado, el orden de T, el orden de O, es 60 cuadrado, y el orden de I, es, perdón, el orden de O, es 24 cuadrado, salte, adelante, 24 cuadrado, el orden de I, es 60 cuadrado, ok, hay una pregunta en chat, ¿dónde está definido esto? ¿Por qué multiplicado una matriz compleja por un paternion? Ya, estos, ok, supongo que refiere a esta notación, este Z es un número complejo, y G, lo estoy viendo como un elemento de SU2, entonces, ambos son matrices dos por dos, ojalá que eso responda a la duda, sí, Z aquí no es, no es un, no es una raíz, no es un elemento arbitrario de los cuaternianos, es un número complejo, pero supongo que, estaría quizá lo mismo, bueno, ok, no sé si hay otra duda, eso es básicamente todo lo que quise decir, oh, no lo escribí, aquí se puede, se puede encontrar todo el grupo de rango 2 primitivo, todo el grupo de rango 2 primitivo de reflexiones, salvo S3, es un subgrupo normal de uno de los dos, y de una forma muy sencilla, es un subgrupo normal, de uno, entonces, por esa razón, se divide en tres familias, de hecho, esta parte de la clasificación, no es, no es tan difícil probarlo directamente, y después la clasificación en dimensiones más altas es más sencilla, hay 15 grupos excepcionales restantes, excepcionales, en dimensión mayor o igual a tres, el más grande de ellos es el grupo de vial de tipo E8, y también hay dos grupos más que son complejos, pero que se puede incluir con los grupos de tipo simple lazado, para los que saben de teoría de Lee, hay dos grupos que yo los llamaría, y yo creo que según, bueno, muchas personas los llamarían los grupos K5 y K6, que son como grupos de vial de tipo simple lazado, salvo que no son grupos reales. Ok, ¿alguna duda? Sí, tengo una pregunta. Sí, dime. La estructura de estos grupos de reflexión que tú recién definiste, por ejemplo, no es un producto directo entre el cubrimiento doble con las raíces de la unidad, ¿verdad? No, no, porque, por ejemplo, acá, en cada uno de estos grupos, hay el elemento menos uno, visto como un cuaterniano, lo cual es raíz de unidad de orden par, entonces hay una intersección entre este grupo, lo que es, es un producto central, es la mejor forma de decirlo. Ok, perfecto. Y si son grupos de reflexión, entonces están actuando sobre un H. Si el H aquí es S2, es C2, perdón, esto deberían pensar en este, este grupo S2 actúa en C2. Yeah, perfecto, gracias. Entonces el H aquí, el H para todo este pantalla, el H es S2. Yeah. Ok. ¿Otra duda? No. Ok, eso es todo lo que, lo que quise decir, creo, sobre los grupos excepcionales. Hay muchas más cosas que uno podría decir. Para los que saben, también es muy fácil recordar días de clasificación, por ejemplo, los grados de estos grupos, los números de Coxeter, etc. Los grados aquí, en cada caso, son igual. Esto es 12 y 12, los grados de los invariantes fundamental para el grupo de tipo tetrahedral más grande. y aquí los grados son 24 y 24 y aquí son 60 y 60. Entonces, son relacionados directamente de esa forma a los sólidos platónicos. Por eso, más visual, una clasificación mucho más visual que lo de Chaperito, pienso yo. Debería ser mejor conocido por las personas que trabajan con grupos de reflexiones, creo. O sea, los expertos todos lo saben, pero hay personas como yo que empezamos a trabajar con grupos de reflexiones sin saber todo y yo empecé trabajando con la lista de Shepard y Todd y no me gustó mucho esa forma de pensar. Bueno, ok. Ahora, entonces, de ahora en adelante vamos a fijar W, como antes, un grupo de reflexiones, irreducible, no tiene que ser primitivo y actuando en un H. Y voy a definir operadores de dongle. Para eso, necesito fijar para cada reflexión voy a fijar alfa sub R, un elemento de H dual, el espacio dual de H. Quiero un elemento arbitrario aquí, pero con conjunto de ceros exactamente igual al espacio fijo de R. y también voy a fijar un número complejo, pero con ciertos requisitos. Primero, quiero que estos números sean una función de clases, entonces, que no varían en la clase de conjugación de la reflexión para todo W en el grupo y todo R una reflexión. Obviamente, el conjunto de reflexiones es estable bajo conjugación. Entonces, está bien definido eso. Y segundo, un cierto requisito de realidad, que el número asociado a R inversa es el conjugado. complejo del número asociado a R. Entonces, hay cierta reparametrización donde esto es exactamente decir que los parámetros son reales. Entonces, el espacio de parámetros aquí, bueno, primero, los alfa R, todo lo que sigue no va a depender en nuestra elección de alfa R, pero sí, todo depende de forma muy importante en la elección de CR. Y entonces, el espacio de parámetros aquí se puede ver como todo función que va de R módulo la acción por conjugación de W en C, pero módulo es de conversión de realidad entonces, debería realmente colocar aquí R. Voy a colocar esto entre comillas deben pensar que esto es el espacio de parámetros. Ok. Ahora, dado un vector que voy a siempre colocar como un J en H el operador ridonco y esto es la definición clave para todo lo que viene después es J sub J esto actuando en funciones S voy a explicar en un momento cómo qué tipo de función pero es la derivada parcial en la dirección J de F menos una suma sobre las reflexiones en el grupo de C de C por alfa R evaluado por la función F menos R de F dividido en alfa sub R ya entonces esto F aquí la clase más general a que pertenece que puede pertenecer en lo que voy a escribir C H en doble corchetes el conjunto de funciones formal analíticos en H esto contiene ciertos subespacios que también son estables bajo operadores de Dunkel pero considerar por ejemplo todo funcional homorfo entero en H o puedo considerar funciones polinomiales y cada uno de estos espacios es estable bajo la acción de los operadores de Dunkel eso ¿por qué? porque al restar R de F de F se obtiene una función que vale cero en todo el espacio fijo de R y por lo tanto es divisible en cualquier de estos tres anillos es divisible por alfa sub R alguna duda hasta ahí sobre la fórmula a veces es un poco demasiada información la primera vez pero el teorema que siempre uno tiene que mencionar aquí debido esencialmente a Dunkel en el caso de un grupo reales de Dunkel hay también un trabajo de Dunkel y Optum en el caso de un grupo complejo que estos comutan estos operadores comutan entonces en ese sentido bueno primero son una deformación claramente de los operadores de derivada parcial ¿por qué? porque aquí si uno pone C R igual a cero para todo R obtiene simplemente derivadas parciales y este hecho el teorema que comutan dice que son una especie de deformación especialmente bien portado no es tan difícil la demostración de escritor teorema he dado una clase como una clase de una hora se puede probar de forma elemental hay una demostración de Abiro que es más fácil que las demostraciones originales de ellos ok bueno si no hay dudas voy a ahora seguir voy a hacer un par de definiciones alzabráricas y supongo que ¿cuánto tiempo dura este coloquio? una hora tenemos así que vanqueando 20 minutos un poco más porque partimos tarde ok ok entonces si el alzabrá voy a definir el alzabrá generado por estos operadores y otros operadores obvios normalmente conocido como el alzabrárico redneck racional es el alzabrá ok voy a anotar así h sub c porque depende en el parámetro c también depende en el grupo w y en el espacio en que está actuando ese grupo h generado es generado por quizás debería decir mejor que algebra sería subalgebra de subalgebra h c w d el algebra de todo en amorfismo sobre ese espacio de funciones formal analíticas generado generado por hay tres tipos de operador los mismos polinomios actúan por multiplicación en este anillo el grupo w también actúa en este anillo y finalmente cada operador para todo i en h y acá como estos conmutan generan como otra copia entre comillas esto es otro anillo de polinomios pero esta vez en el espacio dual de h funciones tú puedes ver cada i en h es una función en h dual y por lo tanto se puede ver cualquier expresión en estos de i se puede identificar con un polinomio una función polinomial en h estrella en el espacio dual de h ya entonces alguna duda ahí este es el altabridge redneck que juega un papel central también para todo lo que voy a contar ahora ok entonces hay un teorema pbw que es una consecuencia fácil de la conmutatividad de estos operadores que dice que es de álgebra voy a para no estar escribiendo cuando es claro el contexto los datos cw y h voy a simplemente escribir h y c que dice que estos tres operadores generan tú puedes multiplicarlos no tienes que multiplicarlos en orden arbitrario sino que puedes si quieres ordenar los elementos de hc de tal forma que viene primero operadores redonco después elementos del grupo en el medio y después funciones polinomial a la izquierda entonces esto es isomorfismo de c espacio solamente no es que no es que conmuten estos tres factores no interactúan de forma interesante pero cualquier palabra en estos generadores se puede reescribir como combinación lineal de palabras en el orden entre comillas correcta ok dado este teorema se puede construir representaciones relativamente pequeñas de hc induciendo de este subalgebra que se puede ver para la gente de teoría de lee esto se puede ver con subalgebra parabólico y hacer inducción parabólica o como un borrell quizá como el subalgebra de borrell o el algebra envolvente del subalgebra de borrell de un algebra de lee entonces yo puedo dar una representación irreducible en de mi grupo sobre los complejos entonces dice irreducible puedo definir lo que llamo delta subcde como una representación de algebra de redneck es la representación inducida de este subalgebra parabólica cw sensor ch estrella a todo h de en donde los operadores de donkel actúan simplemente por cero en e y eso define la extensión de e a una representación de este subalgebra parabólico y como como espacio vectorial otra vez el teorema pw dice que esto no es nada más que funciones polinomiales en h con valores en e voy a escribir esto como fun poli d h a e para este charles es mejor pensarlo así los operadores de donkel actúan de forma parecida aquí que en la versión original esto satisfacen cada operador de donkel actuando en una función de la forma f tensor e entonces aquí voy a siempre estar escribiendo f para una función polinomial en h y e para un vector un vector en mi representación entonces esta es la función que toma el valor f de x por a en el punto x de h entonces es una función digamos concentrada en una coordinada y bueno después puedes tomar combinaciones lineales sobre varias de estos los operadores de donkel actúan aquí por simplemente derivada parcial de f tensor e y después resta se resta suma sobre r de c r alfa r en y f menos r de f partido en alfa sub r y todo eso va tensor ligado con r actuando en e entonces es muy parecida a la fórmula original para los operadores de donkel pero ahora interviene este vector e el punto es que estas representaciones de gran como decir esto en castellano controlan mucha una cantidad sorprendente de la teoría de representaciones de h y c por ejemplo estudiando solamente estas representaciones se puede saber si h c es un álgebra simple o no también es cierto que estudiando solamente estas representaciones se puede en principio saber cuáles son todos los ideales primitivos de h c en el sentido de que cualquier ideal primitivo de hecho es el aniquilador de un cociente simple de uno de estos entonces hay varias preguntas que se puede hacer sobre el anillo hc que se puede responder a los cuales se puede responder mirando solamente estas a pesar de que son en algún sentido muy pequeñas la dimensión de crawl de h de h red que es como dos veces la dimensión de h mientras la dimensión de crawl de estos módulos es la mitad de eso entonces son mucho más pequeños que el álgebra pero contienen bastante información ok finalmente puedo hacer la definición clave hay una versión aquí de estas representaciones donde se reemplaza este álgebra de polinomios con el álgebra de funciones analíticas entonces voy a escribir delta c gorro para la misma cuestión pero esta vez con funciones analíticas en vez de polinomia ya y los operadores de donkel actúan por la misma fórmula aquí ya y esto es operadores del uncle actúan en delta c gorro por la misma fórmula ok ahora dado necesito fijar un dato más pongo voy a escribir paréntesis para una forma hermitiana positiva definida en h y w variante esto no no deja mucho espacio para cambiar se puede multiplicar existe y cualquier múltiplo real positivo es otro y eso es todo porque porque w actúa irreduciblemente aquí entonces básicamente hay una de estas no es un dato realmente extra y voy a escribir ahora a sub lambda perdón y voy a voy a poner que quiero voy a fijar un p un punto p nach voy a escribir a sub p coma e para el espacio de dunkel eigenfunctions de funciones propias para estos operadores de dunkel actuando aquí estos son m todo función f en este delta c de gorro todo función formal analítica con valores en e tal que d sub j actuando en f vale p f coma p perdón j coma p con la convención de que mi mi forma es lineal complejo lineal en la el primer variable j y conjugado lineal en p para que ambos lados de aquí sean lineales complejo lineal en j entonces estos son las funciones propias y el primer el teorema que es básicamente un corolario de algo que hice junto con daniel jute la primera versión es que cada uno de estos es el morfo este subespacio en principio consiste en funciones que son solamente formal analíticas pero automáticamente conver son convergentes entonces el teorema es que son funciones odomorfos de h n ok ahora voy a hacer otra definición y después voy a mencionar algo no sé que tengo que parar unos minutos pero después quiero mencionar algo de cómo se relacionan estas teorías con la teoría de representaciones entonces la segunda versión que es más general y la generalidad es importante para la teoría de representaciones si yo en vez de perdón aquí hay una hipótesis necesaria que para esta versión del teorema tiene que ser regular no puede pertenecer no puede ser fijo por ninguna reflexión entonces hay que quitar todos los ciberplanos de reflexión de h y después pillaron p regular en ese sentido para ese variable espectral cualquier función propio para los operadores de dunkel es convergente es entero ya de hecho de hecho esa hipótesis no es necesario pero con la tecnología de este artículo que escribimos solamente pudimos ver esto entonces ahora voy a definir otra versión más general de este espacio con tilda esto simplemente consiste es lo mismo pero voy a permitir aquí que no sean exactamente funciones propias sino funciones propias generalizadas entonces voy a definir un espacio de funciones propias generalizadas para los operadores de dunkel estas son las funciones tal que f tal que existe existe algún d un entero positivo con d sub y menos y coma p y a la de eso tiene que aniquilar f actuando en f valisa y ahora el teorema nuevo es que este espacio para cual sean esta hipótesis en p este espacio es también consiste en funciones que son enteros no son solamente formales ok quiero mencionar la relevancia a la teoría de representaciones no he podido llegar ahí pero en dos palabras el punto de este teorema es que te permite relacionar directamente cuestiones que tienen que ver con un álgebra de Trednik para un grupo grande a sus subgrupos parabólicos a los álgebra de Trednik para sus subgrupos parabólicos entonces en otras palabras es relevante al estudio inductiva de la teoría de representaciones de estos álgebra el punto ahí es que no hay ninguna inclusión entre álgebra de Trednik para grupos de reflexiones y sus subgrupos parabólicos es más útil que eso pero si hay functores de inducción y restricción parabólicos que son definidos o se puede definir en términos de estos espacios propios entonces que sean nodomorfos estos permite el estudio más detallado de una biadjunción entre estos functores de restricción e inducción entonces ese es el punto el primer punto el segundo punto es que este este teorema permite por ejemplo probar conjecturas de hace años de que estos functores de restricción y inducción que mencioné son compatibles con unitariedad algunas de las representaciones más manejables digamos o la clase quizá más manejable de representaciones de la libertad etnia son las unitariedad y con estos teoremas podemos probar que estos functores de restricción parabólico preserven unitariedad y que también que la functor lo que se llama el functor de kundishnik samolochikov que va de representaciones de la álgebra de trednik a representaciones de un álgebra de hekifinito que también preserva unitariedad ese es el motivo por lo cual estaba estudiando yo estos espacios porque quiero poder el punto ahí es que quiero poder pillar un elemento aquí un elemento en este espacio propio generalizado y evaluarlo en un punto uno cero para tener una relación entre el el grupo W y el estabilizador W sub P de ese punto entonces es más o menos la idea pero ahí ahí voy a parar creo que ya terminó el tiempo así que gracias perfecto muchas gracias y que los invito a abrir su micrófono y aplaudir o a usar sus manitos virtuales de esta manera así que gracias y queda esto abierto a preguntas como siempre así que adelante ahora el micrófono si tienen preguntas si no hay a mí me quedan varias de hecho yo tengo una pregunta cuando tú defines el delta sub c de e sin sombrero si aquí atrás claro donde está claro el álgebra de polinomios tensor e álgebra de polinomios tensor aquí tensor c w oh aquí ahí y en el siguiente es el álgebra de funciones analíticas funciones polinomiales polinomiales de h n sí estos son igual espacios y el teorema ppw lo que dice es que estos son isomorfos como espacios vectorial la inducción de e y este otro ya no mi pregunta es así como definiste el espacio la representación delta sub c de e y delta sub c de e sombrero también podrías haber puesto mi pregunta las funciones holomorfas tensor e no sería algo intermedio sí sí exactamente y bueno lo que sí es estable bajo los valores de y de hecho bueno lo que dice el teorema principal aquí es que estudiando las funciones propias generalizadas da el mismo cuál de esos dos espacios elijas tú obtienes el mismo conjunto de funciones propias perfecto o sea no son iguales pero los espacios invariantes son los mismos los espacios de funciones propios para los operadores de ronkel son lo mismo si tú trabajas con funciones formales o holomorfos y eso es algo quizás sorprendiente no sé si uno piensa que son deformaciones estos son una familia buena de deformaciones de los operadores de diferenciación parcial no es sorprendiente porque las funciones exponenciales son las funciones formales que son funciones propias para diferenciación entonces esto es como otro teorema diciendo en qué sentido los operadores de ronkel son bien portados como deformación de los derivados parciales ok ok gracias alguna otra pregunta bueno tengo una de hecho que para unir esto con la primera parte de la charla no más esta idea de la clasificación de los grupos de rango 2 el punto es estudiar los tres más grandotes y tratar de bajar al estudio los más chicos exacto y el punto ahí sí entonces muchas veces uno puede llegar muy lejos con la teoría general estudiando estos áltebros pero en algún momento se tiene que hacer cálculos concretos con todos los grupos de la clasificación para llegar a respuestas concretas y ahí es mucho más eficiente si uno puede simplemente calcular con esos tres grupos los tres más grandes y después el punto es que uno puede simplemente suprimir cierto de los parámetros yo si yo tengo otro grupo de rango 2 que quiero estudiar tiene la forma que es el subgrupo normal de uno de esos tres grandotes generado por ciertas clases de conjugación de las reflexiones puedo simplemente poner los otros parámetros igual a cero y el álgebra de Turetnik para el grupo grandote contiene ahí si contiene como subalgebra cuando el grupo perdón el álgebra de Turetnik para el grupo más pequeño y más aún ese subalgebra no es un subalgebra cualquiera sino el subalgebra fijo por cierto grupo cíclico de automorfismos y por lo tanto hay una versión de la teoría de Clifford que te permite saber todo del grupo más pequeño sabiendo todo el grupo más grande entonces hay que responder a todas las preguntas que uno tiene para estos tres grupos de Rangoros y ahí el resto digamos es fácil vale y otra volviendo realmente al comienzo pero solo por hinchar los grupos G4 G22 y esta separación en tres familias es completamente un desastre desordenado no es que vengan primero los tetrahedrales y luego yo creo que no yo creo que la enumeración sí vienen primero los tetrahedrales creo yo y después creo secuencia por lo menos pero el grandote es G19 G19 es el grandote icosedral no G22 y el grandote tetrahedral es G7 creo y el grandote octahedral es G11 quizás si no me equivoco y después entonces no sé no están ordenados por orden ni inclusión ni nada es simplemente una lista sin razón de por eso no me gusta bueno si no hay más preguntas una más es posible que es que la suma directa de los subespacios invariantes de todo el álgebra o es una pregunta ridícula ah ya ok es una buena pregunta bueno obviamente la suma directa de estos está contenida en el espacio de funciones de todo función odomorfo en h con valor en e entonces la pregunta general sería si se puede de alguna forma encontrar una especie de transforme de Fourier cierto para expresar un función odomorfo arbitrario como cierta superposición de funciones propias y de hecho en el caso de derivadas parciales en estos parámetros que definen los valores de Rungle es exactamente creo yo la transforma de Fourier que hace lo que tú pides y para un grupo real hay una versión de esto que funciona bastante bien para parámetros que son digamos positivos hay cierto cono positivo en el espacio de parámetros donde la transforma de Fourier en el caso de un grupo real funciona bien y yo creo que es una pregunta muy interesante si uno podría generalizar eso al caso general de un grupo complejo que no tiene que venir de un grupo de reflexiones reales y desconozco o sea yo sé que nadie lo ha hecho porque yo estaba interesado en esta misma pregunta en algún momento hay un trabajo muy importante de un coautor holandés de Opcom donde desarrolló de forma muy completa la teoría de Fourier de Dunkel Fourier digamos la deformación de la teoría de Fourier que corresponde a esta deformación de derivadas parciales de Yu lo desarrolló para un grupo de reflexiones real pero para un complejo no tengo idea creo que es una pregunta muy interesante gracias bueno gracias por esa pregunta y ahora si no hay ninguna otra pregunta los invito una segunda y última vez a usar sus manitos virtuales o corazones virtuales o cornetas virtuales lo que tengan en